Bien, de regreso con medio a medio la antesala directamente y en vivo desde el estadio Quisqueya Don Juan Marichal, Leones del Escogido, recibiendo a partir de unos minutos a las Águilas Ibaeñas y no confiere el gran honor de un pelotero importante en esta liga, probablemente en el último lustro Nos referimos a Franchi Cordero, cariñosamente el matón La primera pregunta, antes de que tú saludes a la audiencia pero sobre todo a los escogidistas que están ahí gozando, ¿de dónde viene ese apodo de que el matón? No, buenas tardes, buenas tardes, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes aquí Y no, ese fue un apodo que me puso mi entrenador Guillermo Reyes que siempre me llamaba así, cuando después que firmé y eso, Ignacio ha quedado Ok, Franchi, los Leones del Escogido, básicamente haciendo un punta a punta en estos momentos, 20 partidos, ya el primer mes de la temporada hoy, día 16, muy diferente a los últimos años de los Leones ¿Qué ve precisamente diferente en esta escuadra? No, el rote, los jugadores bien enfocados también de la mano del coaching staff también que hacen tremendo trabajo siempre tratando de ayudarnos, sacando lo mejor de cada uno de nosotros durante la práctica ya nosotros en el juego ya nos divertimos y competimos y gracias a que las cosas han salido bien y esperando que siga así Franchi, un jugador que debutó en el 2017 y que es de los pocos, creo que son dos o tres que lo han conseguido que ha ganado el premio jugador más valioso la misma campaña en que gana Novato del Año eso es algo muy difícil pero a ti te falta en términos competitivos lo más importante para un atleta que es ganar piensa tú que este es el año en que tu equipo tiene mayores posibilidades porque después que tú ingresaste a los Leones del Escogido para la temporada 17-18 nunca el conjunto ha visitado una serie final No, así es desde que empecé a jugar aquí tú sabes, esa siempre ha sido la razón de por qué tú sabes, ser campeón y eso más que tengo compañeros que han ganado anillos y todo ese tipo de cosas y no, en verdad no hemos quedado en el camino creo que no hemos quedado cuatro veces a juego decisivo de la final y de verdad bien doloroso pero este año veo un equipo bien diferente realmente yo creo que sí que este es el año donde Leones del Escogido van a ser campeón ¿Qué aspecto tú encuentras que está diferente? aparte de que el equipo está ganando 15-5 pero comparándolo con lo de otros años el dirigente, la actitud, el roster ¡Ay me que llegó! ¡Ay me! ¡Ay me tiene tres años aquí ya! pero no, sí, como le dije al amigo aquí es que los muchachos también me han enfocado tú sabes, tenemos ROTEL también con más profundidad tenemos muchos muchachos que están en Nito que si alguien se latima o cualquier cosa pasa pues ya hay otro jugador tal vez del mismo calibre o cerca, tú sabes, que también puede hacer el mismo trabajo y yo creo que esa es la clave más el coaching staff también que hace tremendo trabajo de la práctica hasta que se acabe el juego tratando siempre de sacar lo mejor de nosotros y yo creo que esa es la clave aparte de la armonía que han encrujado que si tú te das una vuelta por allá tú te das cuenta que los muchachos verdaderamente están bien enfocados en salir a ganar partidos claro, mira Franchi, tú duraste un tiempecito solo Yaguan te dijo, novato del año y MVP después de ahí llegó Framil Reyes y como que recibiste ayuda pero de buenas a primeras, ese equipo se transforma vía agencia libre, vía cambios y de repente tú tienes un tal Junior Lake tú tienes un tal Jamaica Navarro tú tienes un tal Soylo Almonte que no ha jugado pero está ahí tú tienes un tal Jan Segura tú tienes un tal el Centerfield que lo entrevistamos de Oakland y después Atlanta Laureano Laureano, dime, dime de eso dime cómo qué valoración tú le das a eso en cuanto al equilibrio y al balance de las cosas dentro de los Leones Tú sabes que son muchachos que uno lo admira o sea, uno siempre lo veía jugando desde antes de uno llegar a la liga y durante competíamos en contra también le mostraba el aprecio que tenía hacia ellos también era un chico que uno quería estar en su posición y estar jugando al lado de ellos es bien gratificante en verdad y no, lo tomo tú sabes como ayuda también ya que son bien, bien veteranos que aunque uno tenga para el niño en la liga siempre hay cosas nuevas que aprender y realmente me agradecido de ellos en cada cosa que hacen aquí en el terreno ayudando también a los muchachos jóvenes y de verdad que el Rotel está bien, bien, bien competitivo ¿No te sientes solo? No, no, no Lo absoluto No, y tampoco, anteriormente tampoco porque también siempre hemos tenido equipo competitivo como te dije, no hemos quedado cuatro años a un juego de la final que fue cuando el famoso play-in también tuvimos unos cuantos juegos decisivos con las Águilas como dos años consecutivos pero bueno, el ve y gol son cosas que pasan Franchi el dirigente Pujol ha estado moviéndolas a alineación un día pone a este jugador en tal turno mañana coloca otro en tal spot tú en la liga te has desempeñado en los tres jardines también ha actuado como designado ¿En qué posición te encuentras más cómoda en los jardines? ya que se trata de un escogido de muchas profundidades mucha gente que puede jugar en los bosques y ¿en qué turno en la alineación tú te acomodas mejor? Bueno, tú sabes que empecé jugando aquí en el escogido primer año centerfield ya después del segundo año empecé a jugar en las esquinas ya que también jugaba con el con San Diego jugaba en las esquinas también y también tú como dijiste en el rol de DH pero con Jota en el Aino ya es suficiente con Jota en el Aino inicial del juego y también aunque esté en la banca también siempre estás ready para cuando llegue esa oportunidad de que el equipo necesite que vaya al plato ya sea que haya alguna situación o lo que sea para ayudar al equipo pero también estamos ahí para eso ¿Tú no te acomodas más cuando tú estás en la alineación? No, en el medio de la alineación siempre o sea, no si yo estoy en la alineación de primero, de octavo, de noveno no importa cuando yo tengo en la alineación inicial con aportar al equipo que el equipo cuente conmigo pues ya con eso yo estoy bien Franchi, último año en las grandes ligas 2023 con los Yankees de Nueva York decide irte a Asia con los Leones del Ceibus ¿verdad? Sí, sí, sí Son Leones, ¿verdad? Sí, sí, sí El béisbol allá primero, ¿verdad? Tu experiencia en Japón pero segundo ¿va Franchi Cordero tomando en cuenta su experiencia de Asia el año completo con Leones del Escogido o simplemente llega hasta un momento y se va nuevamente para el béisbol asiático? No, tú sabes que es un poquito diferente la forma de jugar en Asia y eso inclusive antes de entrar al rote del Escogido estaba trabajando pasé como una semana trabajando así con el coche de staff buscando de que me volví de nuevo a lo que el aprocho en el plato y eso porque es bien diferente la forma en la que lanzan los bichos asiáticos lo que lanzan los bichos de aquí Por abajo siempre la mayoría de las veces Conseguir el movimiento y eso pero estamos trabajando y poco a poco vamos consiguiendo y produciendo para el equipo ¿Pero te vas para allá este año también? No sé todavía estamos en la agencia libre a esperar lo que nos depare el futuro O sea que no hay riesgo por el momento con los Leones Hay que hablar con Domingo Sí, Domingo está ahí Domingo viene todos los días y habla con Soilo todos los días y con Caliste me parece Mira Prancha a propósito del tipo de picheo de los japoneses es un picheo lateral o por debajo del brazo que en el picheo derecho contra el bateador zurdo es contraindicado sin embargo ellos le lanzan a todo el mundo de la misma forma y y tienen éxito ahora la pregunta es en la liga dominicana en tus siete años en el circuito ¿cuáles han sido o cuál ha sido el lanzador más incómodo para ti? Miel Quina Ese Miel Quina que tú lo matabas todo entonces No, que nombre soy malo con los nombres en verdad soy muy malo con los nombres Te ayudamos Yo creo que jugo como un zurdo en el Licea aquí una vez Gringo y creo que también jugo con la estrella pero no acuerdo el nombre Zuldo McLean 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 lleva McLean McLean un veteranísimo ¿y con Raúl cómo te ha ido? exacto ¿y con Raúl cómo te ha ido? no, con Raúl estamos even en verdad sí, sí él me ha dado mis par de ponches me ha sacado mi ajo yo le he conectado a José tú vas a tener problemas con un zurdo que es muy amigo tuyo ¿cuál? Enny Romero bueno no lo he enfrentado todavía o sea que mi primer mi primer juego en la liga estaba con Washington y él me pichó como en el noveno y algo así abusó estaba a 98 100 millas en ese tiempo oye pero durísimo estaba pero ahora está muy duro enny no, pero ya no está a 98 no, es posible pero esta liga todavía tiene una efectividad por debajo de uno enny tremendo 0-95 0-90 y yo he jugado con enny los últimos como 5 años en el escogido así que no ni mi hermano ya le pichó a ustedes se fue guapito le pichó muy bien yo vi en el enfrentamiento con Jairo que tú todavía desgasteado pero tú no estabas en el primer juego que él tuvo precisamente contra el escogido lo ganamos ¿verdad? ganó pero salió sin decisión a él no le anotaron y tuvo unos perreos pero él le escribió nos lo dijo Eric González de que el asunto no era con ustedes sí, claro que era un asunto del juego él llamó a él y le pidió el puso no, ni mi hermano ¿tú te llevas bien con él? sí, oye de siempre de siempre es que me oportunidad de compartir también con su familia y eso tremendo tipo eso es lo bonito Satosky del béisbol que la gente a veces quiere poner rivalidad donde no la hay y es una rivalidad pero solo en el campo de juego con el respeto tú me ganas a mí hoy yo te gano mañana y así pero somos hermanos dentro de esa dos líneas nos matamos pero ya que se acaba el juego y se ponen las luces ya somos finalmente de mi parte no sé si la audiencia tiene preguntas como de costumbre ¿tienen preguntas? o vamos a darle oportunidad a la audiencia adelante Denito con la pregunta para el matón Franchi Cordero ¿cuál es? déjame ver valoración de Lidón después de jugar en MLB Lidón y Japón ¿cuál es tu valoración de Lidón después de jugar en esas ligas? no Lidón siempre ha sido una liga que me ha abierto los brazos siempre siempre he sacado provecho tú sabes que he tenido años de lesiones y aquí es donde me he recuperado y me he puesto ready para conmira el siguiente año y de verdad verdaderamente estoy bien agradecido con la liga en general esa pregunta fue del superprofe el winpeña déjame ver no hay preguntas mía finalmente Franchi sabemos que te tiene que ir gracias a Aimee y a los leones el escogido sigue llevando la voz cantante medio a medio en la antesala una disponibilidad 24-7 es algo que siempre vamos a resaltar gracias a Aimee a David a Melvin Bejaran y a los jugadores de los leones del escogido tú te sientes un jugador MVP todavía ¿tú crees que tú puedes lograr la corona del MVP el premio de MVP? ¿repetir? claro que sí tú sabes como te dije anteriormente he venido siempre en situaciones de que estoy latimado y todo ese tipo de cosas este es el primer año donde vengo 100% saludable de que me pasé el año entero sin ninguna lesión y estamos trabajando para eso aparte tú sabes que los premios individuales como dicen son casualidades en verdad nosotros trabajamos para competir como equipo y ganar campeonatos si tienes pensado mira que buena pregunta MVP Baseball dice ¿tienes pensado regresar a las grandes ligas? ¿está en tu mente volver a las grandes ligas después de la experiencia con los Yankees de Nueva York que fue la más reciente no la última la más reciente? sí, sí realmente sí tú sabes esa siempre ha sido la meta quise probar tú sabes otras aguas probar a ver qué tal pero sí es la mente es la mentalidad volver de nuevo al vivo organizado de Estados Unidos ¿hay alguna conversación invitación a los campos de entrenamiento y esas cosas? realmente tú sabes me lo reservo por ahora eso es que sí dijo que sí si él se lo reservó dijo que sí en Japón en Japón fue siete cifras en Japón el salario de Japón siete cifras a la gente le gusta contar el dinero ajeno oíte ay mira cómo se relojó dice que sí no, sí, sí, sí dice que sí en verdad sí sí, siete cifras guay yo no voy a preguntar más guate cierra esto hay una hay otra pregunta déjame ver déjame ver qué dice cuál es la pregunta cómo te preparas mental y físicamente para una temporada tan exigente como la liga dominicana dice Alvin Israel no, realmente aparte de prepararme físicamente tú sabes con el gimnasio y todo eso es rutina tú sabes mantén siempre la rutina tratar siempre de preparar el cuerpo y mentalmente es listo para competir aquí lo que se hace es que se compite cuando las luces prenden es competir yo le voy a variar el comentario y se lo voy a convertir a una pregunta de Adrián Guzmán que hizo un comentario que dice que Lebron es el mejor y yo te pregunto Lebron o Michael Jordan no Michael Jordan yo soy Michael Jordan y rápido que lo dijo y rápido que lo dijo Michael Jordan wow el matón señores Franchi Cordero con todos nosotros quédense ahí porque viene otro escogidista uno tan bueno como Franchi Cordero gracias Franchi muy amable y buena suerte gracias 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 por ver el video.